En primer lugar, la ley reconoce por primera vez la existencia y las necesidades específicas de las familias monoparentales. Según el INE, se trata de más de dos millones de hogares, el 81% de los cuales tienen una mujer a cargo, de ahí que se utiliza la expresión monomarental para referirse a estas familias, que a partir de ahora gozarán de un título propio, de 16 semanas de gratuidad de escuela infantil durante los 24 primeros meses de vida de los hijos o las hijas, de acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas y ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio, y en las familias a partir de dos hijos, un trato homólogo al que han recibido las familias numerosas hasta ahora en nuestro país. Hablamos de más o menos 300.000 familias que pasarán a beneficiarse de esta última condición. En segundo lugar, la ley formaliza la equiparación en derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios. A través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho se brindará no solo protección jurídica, sino la equiparación formal en materia de pensiones, de prestaciones, de derechos laborales, de permisos, de ese 1.800.000 parejas en España que hoy en día son parejas de hecho. En tercer lugar, la ley formaliza la existencia de una prestación de ayuda a la crianza. Como ustedes saben, desde los presupuestos generales del año anterior se logró una cobertura casi universal en el tramo de cero a tres años, pero es muy importante que se produzca esta formalización porque constituye un punto de partida para su eventual extensión en el futuro. Saben que yo siempre he defendido que en España debería adoptarse una prestación universal por crianza. Creo que la formalización de esta ayuda a la crianza es un primer paso para ampliaciones venideras. Además, la ley recoge la ampliación de los permisos de nacimiento a diez días antes del parto para el segundo progenitor. Progenitor